A este hombre se le encomendó una misión importante, cortar el fruto que se vendería en el Festival del Jocote de Corona. La técnica está en lo que es la vara que utilizamos, que se llama carrizo, para poderlos cortar y engancharlos. Para eso se hacen así de tres y se jalan hacia uno. Para lograrlo, anduvo de rama en rama en los enormes árboles, cortando solo el jocote que está listo para ser consumido. Especialmente tiene que estar lo que es el jocote, la mayoría estar de este color. ¿Pintado? Sí, pintado, sí, completamente pintado y maduro, de preferencia. ¿El tamaño influye a la hora de cortar? No, se corta parejo, chiquito, grande o lo que sea. Luego de cortarlos, son seleccionados y de esto se encarga doña Antonia. Ella busca que el jocote que llega al cliente sea el mejor. Se descoge este la primera parte y aquella varilla este segundo. Y el tercero es el que nos sirve a este. En minutos los jocotes pasaron del árbol al canasto donde fueron comercializados, la mayoría en la calle que conduce al Cerro Verde. El ciento de jocote se los tenemos a ocho, los tenemos variados a doce por el dólar y también si quieren así por mayor o por menor se lo vendemos. Aquí los turistas aprovecharon para saborear esta deliciosa fruta. Y debemos apoyar para que todas estas cosas no se pierdan con el tiempo. ¿Están ricos los jocotes? Sí, están buenos. ¿Cómo los prefieres usted, bien maduros o sazones? Maduros. En el Parque Natural Cerro Verde, las lluvias del fin de semana no fueron impedimento para que los turistas disfrutaran al máximo. Venimos desde San Pablo, Tacachico. Hicimos la primera vez y ha sido una experiencia bastante bonita. Me ha gustado, pues hemos venido viendo el lago desde allá, desde el Congo. Ya habíamos escuchado de ese festival y vimos en la página de internet. Y ahí fue cuando nos decidimos venir para conocer, para algo nuevo. Aunque usando otra clase de jocotes, algunos comerciantes prepararon deliciosos productos. Producimos en San Lorenzo el jocote varón rojo. Producimos también el oroco y los derivados como es la jalea. Elaboramos quesadillas con el oroco, pulpa de jocote y otras variedades. Las autoridades aseguran que el sexto festival del jocote fue un éxito. Pudimos contemplar esa estampa en toda la calle del Cerro Verde, de los niños y la señora vendiendo también sus jocotes corona. Realmente tenemos mucha opción. Somos un país tan pequeño, pero que tenemos pueblos vivos muy lindos y parques nacionales muy preciosos como este Cerro Verde. Después que aquí la gente cuando viene, respira ese aire puro. Cuando el turista visita el Cerro Verde, no solo puede saborear del delicioso jocote corona que se produce en la zona, cuya cosecha finalizará en el mes de noviembre. Sino también disfrutar de este delicioso clima que nos invita a estar bien acompañados. Con imágenes de Emerson Amaya, Fatima Torres, Noticias Cuatro Visión. Gracias por ver el video.